¡Hola! Bueno, Romy, este es un video que te voy a hacer para tu cumpleaños de 15 y vamos a filmar cómo se hace una chocotorta. En el transcurso del tiempo vamos a ir afuera, pero yo no voy a filmar afuera porque si no me echaré a la cámara, y voy a comprar galletitas y queso crema. Así que, bueno, ahora acciona, así que nos estamos viendo. ¡Chau! ¡Hola! Estamos aquí de vuelta y les voy a mostrar lo que compré. Tenemos acá unas chocolinas en el plano, que son lo fundamental de la chocotorta. Crema. 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 Ah, sí, para mami. Cast and Cream. Para mezclar con dulce de leche. Y bueno, acá tenemos unos agregados que son para la decoración. Los replets. El marabón. Tiburrocitos. Y las replets. Así que, bueno, vamos a empezar esto fascinando. Así que, nos vemos ahora en el próximo paso. Bueno. Llevo. Llevo. Un momento. Un momento. Un momento. De. De laburar. Estas. Así que. Como ya pueden ver, está todo preparado. Para mi gente. Les voy a enseñar como se hace una chocotorta. De verdad. Vamos a empezar con esta preparación Vamos a meter la luz Mejor ahí Vamos a empezar con lo más importante Que es preparar nuestra base de galletitas Vamos a tocar la luz Para ubicar las galletas Vamos a subirla más allá Entendemos las galletas Muchas galletas Con esto es suficiente para empezar Puedo tomar la leche Vamos a ir mojando una por una Puedo tomar la leche Para tomar la leche Como pueden ver, esto es muy aburrido Así que pongamos una pausa Y cuando tengan listo esto Vamos a volar Adiós Bueno volvemos para el video Para ver que la luz Está armada Y ahora vamos a hacer algo muy importante La mezcla Mira en este poquito Vamos a bajar la música Así que pueden escuchar Así que pueden escuchar Miren Vamos a poner un cacho en las cositas Y tomaremos Y tomaremos Casa en creme Y dulce de leche Bueno Este es repostero Es importante Así que Bueno, tenemos de fondo Un bacterista Así que No importa Vamos a empezar Primero ponemos El queso No importa el orden Pero yo quiero el queso primero Vamos a poner una buena cantidad Y ahora vamos a poner Y ahora vamos a poner Luce derecha Todo el que se pueda Pero cae Vamos a llevar la curva Vamos a llevar la curva Ahí va Ahí va Pachín Ah, se cae todo Lo ponemos de esto Ya lo ponemos Ya lo ponemos Ya lo ponemos Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Uiii, uuuu, 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 pesa 3 Y otra Now seríamos Realmente Ya Pepper Now ha el aquel Ito Next No A A Y bueno, finalmente va a quedarlo mejor cada vez. Como pueden notar tiene un poquito de dulce de leche todavía, sin mezclar, pero esos serían como los extras en la torta, cuando uno dice ¡Oh! ¡Dulce de leche puro! Vamos a ponerla acá. Vamos a ponerlo bien con este. ¡Dulce de leche puro! 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 ¡Estas vanillitas son lo mejor! Vamos a ponerle un poquito de nuestra mezcla. El engrudo especial. ¡Dulce de leche puro! 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 Espera, espera. ¡Vale! la fecha exacta de su cumpleaños, poder recordar el nacimiento de tu hijo, un nieto, la fecha de cuando conociste a tu amor. Elegí el día que quieras y nosotros vamos a buscar la data para vos. Además, podés dejarnos todas, todas, todas las informaciones. Por sacerdad. 167.00, ¿cómo lo hizo? Hola, soy Sonia, de Bulovne, y quería saber qué tema sonaba como el cuero uno el ¿Qué va? Muy bien. ¡Qué rico! ¿Qué resto? ¿Vos querés comer algo? ¿Querés un pedacito? ¡No vas a tener! Mientras estamos escuchando la sien, un poquito de música, vamos a ver el otro paquete ¿Vos no? Como pueden observar, esto es una delicia Sonia, es el número uno de tu historia ¿Vos no? Bueno, ahí ahora vamos a ver otro paquete de ese para poner acá y vamos a poner el Bulovne Espérenme, un cachito ¡Gracias! 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 Bueno y acá estamos de vuelta Ya vamos a estar colocando Las últimas galletitas Y finalizar Esta super torta Me parece que no alcanza Vamos a poner un poco de leche Con eso también se puede pegar Me manché la mano Vamos a poner así Acá No, esta está rota Esto mejor lo ponemos así Y en este espacio que ha sobrado aquí En medio de estas galletitas Ponemos la pizza Y en medio de estas galletitas ponemos la pizza Y bueno Como podemos observar Vamos a poner acá una chiburoncina Y las que quedan acá ¡Guacha! 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 ¡Guacha es home rock! El último, el último, el último El verde es mío El verde es mío El grande clásico del pop y del rock De nuestra fábrica de música Preparate para sorprenderte No, el amarillo es mío Y con esto finalizamos la super torta Para Romina Croster Pero nos faltó algo ¿Cómo lo vamos a colocar? Esto se hace así Y pondremos un poco de leche en la base Lo colocaremos aquí No se va a pegar ni en pedo así que lo vamos a poner Nuestro fiel en gordo Plastico Y bueno, por suerte Cuando salió el teléfono Como cuando te llaman de la selección Y te dicen que está convocado Así que bueno Tanto que están cargando Ahora sí Un fuerte aplauso Así que Espero que esta torta haya valido la pena Y que le guste a Romina Croster Mañana se lo voy a tirar en la cara Mañana me tiran en pedo Va a comer ¡Chau!